Bueno, acaba de moverse esta movilización que concentró a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de la República, allí sobre el obelisco, y que ahora está marchando por Diagonal Norte hasta las cercanías de la Plaza de Mayo, porque allí está la Secretaría de Energía y también la Secretaría de Transporte, que son los dos destinos que tiene esta movilización. Es una serie de pedidos, los que está llevando adelante el movimiento Barrios de Pie, el Polo Obrero también, con otras organizaciones sociales, que entre otros puntos se están pidiendo la emergencia alimentaria, un plan de obras públicas y de construcción de viviendas, la tarifa social en transporte, por eso están yendo hasta la Secretaría de Transporte, y también la ampliación de los puntos de venta de la garrafa social, además de la quita del IVA para la tarifa social eléctrica. Esa básicamente es la lista de reclamos que están llevando estas organizaciones, entonces, hasta la Secretaría de Transporte y hasta la Secretaría de Energía. Como ustedes pueden ver, es una columna numerosa, muy importante, más de 200 metros de manifestantes que están avanzando por Diagonal Norte, y que se van a encontrar, por lo que pudimos saber, con una Plaza de Mayo, con un vallado grande, lo que significa que no van a poder llegar al sitio de la protesta o al sitio que ellos quieren llevar su reclamo, que queda en Hipólito Yrigoyen 250. Ese sector de la Plaza de Mayo está cerrado, está vallado. De todos modos, van a llegar lo más cerca posible, entonces, para llevar esta serie de puntos. No hubo problemas para el tránsito en términos del metrobús. El metrobús estuvo abierto todo el tiempo. Sí estuvo cerrada la avenida Corrientes al paso de la Plaza de la República. En ese lugar, cuando los automovilistas trataban de llegar al obelisco, se encontraban justamente con la concentración desde las 10 de la mañana, pero la 9 de julio y el metrobús no estuvieron afectados. Ahora, como ustedes pueden ver, va a ir quedando liberada la 9 de julio cuando pase la cola de la movilización, pero lo que va quedando seriamente afectado es lo que tiene que ver con la Diagonal Norte, con Roque Sáenz Peña. Quedamos atentos. Enseguida volvemos y también enseguida vamos a abordar el tema, ¿no?, por el cual se produce esta protesta, que es el aumento de la garrafa social, que aumentó un 37% y se congela el subsidio del Plan Hogar, por lo cual este es el motivo de la protesta, porque se hace, no vamos a decir que inaccesible, pero prácticamente inaccesible. Enseguida los...